Dos historias, dos mujeres separadas por 500 años, el diario de una monja del siglo XV, un símbolo, un anillo, que misterio se esconde detrás de todo ello. La autora Beatriz Falomir Ross nos lleva a caballo entre dos mundos, pasado y presente, y nos sumerge en historias sobre comunidades religiosas, la persecución de los judíos, la Inquisición Española del siglo XV, el asedio de los cátaros, la ocupación nazi, venganza, religión, intriga y pasión, todo ello en El Anillo de Elisa. Gracias por ver el video.